Bueno, vamos a retomar esto. Tenemos que llegar a Causa Coscoso para entregar la garra. Seguimos cansados. Hambriento y agotado. Por culpa de esto. Vamos a ver si, como me comentaron, se cura lavándose un poco. Uff, no sé, tío. Vale, esto es Camelo. Es el camino por el que subía antes, así que hacia Andra debería llegar a la puente. Ahí está el pueblo. Bueno, vamos a programar un saqueo. ¿Qué estás? Ah, vale. Ah, no cubre. Vale. No, no me cubro. Y el efecto negativo nos la ha quitado. Bueno, esto sí que no es realista porque debería estar helada el agua. Pero bueno. No se a ver, no es realista. No se siquiera se ha quitado. Bueno, a ver si los aldeanos saben cómo curar. Vale. Muy bien. Claiga. No había entrado en la posada. ¿Necesitas algo? ¿Sí? Bueno, eso me va a contar. ¿No te he visto yo hablar con Sven? Puede que... Es un bardo, o eso dice. A veces encuentra tiempo para hacer su trabajo aquí, en el aserradero. Cree que sus baladas y sonetos van a convencer a Camila Valerio de que se case con él. Como si le fuera decir que sí. Una mujer bella e inteligente no se va a dejar enredar con las tonterías. Espero. Esta tiene interés. He estado pensando... Quizá Camila necesita que alguien la ayude a ver como es Sven. ¿Podrías darle esta carta y decirle que es de parte de Sven? Creo que he conseguido imitar a la perfección la falta de ingenio nórdica. Me caes mal. Carquería... Uh, pero me cobras mucho. Paso. Hasta la vista. En Cauce Boscoso no recibimos nuevos visitantes todos los días. Pues de hecho, sí. ¿Qué te parece si me forjas una daga de hierro? Aquí tienes todo lo necesario. Adelante. Para. La familia de Gerdur se asentó allí hace unas generaciones para trabajar como leñadores. Ella y Hod dirigen el aserrario. Yo me gano la vida cerradamente afilando hachas y arreglando la serrería. No veo por qué no. Siempre que tengas la destreza necesaria. La piedra de afilar te permita mejorar tus armas. Usa la mesa para mejorar tu armadura. Si ya tienes los materiales, puedes usar la fragua para forjarte algo nuevo. Cascos, espadas... Prácticamente cualquier cosa que necesites. No sé. Uy. La daga es muy buena. Y la espada orca también es considerada muy buena. Pero bueno, orcos hay muchos, seguro que me encuentro otra parte. Y en varios noventas materiales, claro. Vale. Eh... Quiero vender... Creo que voy a vender la armadura pesada. Esta también. Y aquí... Tengo una duda, pero... Voy a probar a llevar el setentero del hija. Venga. Uy, la piel de lobo. Mmm... Nah, me la he quedado. De acuerdo. Entonces decías que querías que hiciese un ataque. No sé dónde. ¿Aquí? Sí. Vale. Has fabricado un arma más que de tres. Lo que necesites. Por Ismir, si algo es simple y existente, yo puedo forjarlo. No está mal, pero está un tanto roma. ¿Qué te parece, Silalcinas? Solo necesitas un poco de metal y esa piedra de afilar de ahí. Vale. ¿No? Sí. Pedra de afilar, pedra de afilar... ¿Dónde estás? Aquí. Lo que necesitas es hierro o acero. Déjales a los elfos esas cosas exóticas de elfos. ¿Esto tiene buena pinta? Si inviertes horas preparando tu acero, te servirá fielmente cuando lo necesites. ¿Quieres ayudarme un rato más? ¿Qué te parece si fabricas armaduras? Empieza por curtir algo de cuero en el soporte. Vale. Buenos días. ¿Prefieres atacar sigilosamente? Tengo dagas muy buenas por aquí, en alguna parte. Ja, que gracias. Ah, bien. Muchas armas y armaduras requieren de cuero para... ...y ese tipo de cosas. A ver si puedes elaborar un yelmo de piel. Aquí tienes el resto de los elementos necesarios. ¿Ah? Sí. Debería contratarte como mi asistente por esta tarifa. Vamos a ajustarla mejor. Lleva estas piezas de cuero a ese banco de trabajo de ahí. Buenos días. ¿Está? ¿Sí? ¿Tienes talento? Sigue practicando el oficio y en un futuro sobresaldrás en esto de la herrería. ¿Por qué no te quedas tú con esa daga y ese yelmo? Tal vez cuando estés forjando acero de la Forja del Cielo, te acuerdes de mí. Vale. De acuerdo. Pues sin más. Nos vamos a quedar así. Vale. Ahí estamos. Vamos. Parece que tienes alguna enfermedad. Espero que no sea contagiosa. Nadie me cree. Pero te lo digo en serio. He visto un dragón. Ajá. Tengo que entregar aquí y luego voy a pasar más posada. Lozro. ¡Ah! Para sufrir. Date prisa y dile a Lucano que tienes la garra. Levanto si Asmar. Cuanto antes encuentres la garra, antes podremos volver a la normalidad de nuestras vidas. ¿Lo has encontrado? ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí está. Es extraño, parece más pequeño de lo que recordaba, curioso. Devolveré esto a donde pertenece. Nunca lo olvidaré. Nos has hecho un gran servicio a mi hermana y a mí. Uy, me dio oro. Qué buena gente. Significa mucho para nosotros que hayas devuelto la garra a donde le corresponde. Gracias. Va. A la pasada. Tenemos un muchacho bien parecido. Pásate por aquí de vez en cuando. Uy. Ahí debería poder dormir, pero igual mejor hacerlo en la pasada. No sé. Fendal cree que puede cortejar a Camila Valerio y quitarmela. No dejo de decirle que ella ya es mi hija. ¿En serio? Entonces que mi madre no esté loca después de todo. Tendrías que decírselo al Yard de Carrera Blanca. Necesitas saberlo. En el colegio de Bardos de Soledad, entrenan a Bardos y Escaldos como yo. Si vas allí, habla con Villarmo. Es el director. Ve a ver al comerciante de Cauce Boscoso. Lucano tiene un poco de todo. Si necesitas armas o armaduras, ve a ver a Albor, el herrero. Mmm, se quedó. Esta es una oda a los devotos protectores de Skyrim, los imperiales. Uy, que es mal, tío. Tú eres esa persona de fuera que anda a... Dicen que un dragón atacó Helgen. A mí me suena a tontería. Va. Tenemos habitaciones y comidas. También bebidas y yo cocino. No hay mucho más que contar. Siempre que lo limpies, ¿sabes cómo usarlo, no? Mezcla un par de ingredientes y a ver qué pasa. Con un poco de trigo y de ranúnculo encorvado, se puede elaborar una poción curativa, por si no lo sabías. Además, tenemos un montón de ingredientes a la venta. Toma, echa un vistazo a esto. Han estado aquí algunos de los hombres del Jarl y han tirado esta carta de recompensa. Ha habido habladurías de un muchacho en Ventalia, llamado Avento Aretino. Ha estado intentando contactar con la hermandad oscura. ¿Has visto esa capilla de huelga? Dicen que los elfos oscuros la construyeron después de huir de Morrowind. No te la puedes perder. Tenemos un pequeño triángulo amoroso aquí en Cauce Boscoso. Vendal y Sven compiten por el cariño de Camila. ¿Quieres hacerte estallar sin ayuda de nadie? He oído que eso es lo que la magia le hace a uno. Hay un colegio en Ibernalia en el que se enseña la magia, a menos que también haya volado en pedazos. Sería mucho más seguro si le pidieses al hechicero del Jarl que te enseñase un par de cosas. ¡Hasta la próxima! Somos hijos de Skyrim y queremos luchar. Si Sovengard lo ordena, moriremos sin más. Es nuestro hogar, lucharemos por él y nunca daremos nuestro brazo a torcer. Bueno. Hasta el momento no, ese sí. Este lo voy a hacer, elaboro una poción, lo voy a hacer, este creo que queda cerca, y ese creo que queda lejos, pero lo vamos a verificar. Ese no se ni para que lo marque, vale, vale, efectivamente quedaba lejos, y eso tambien queda lejos, vale, pues, vamos a dejar así esto, una poción, una poción, eh, vale, ¿qué vendes? Tenemos bebida para el sediento, comida para el hambriento. Vale, si me compras algo, nada. Me da más humor, si necesitas un, dicen que Ulfric capa de la tormenta escapó de los imperios, ahora la guerra se contrapeó. Déjame hueco, fuera, fuera. Dame una jarra de cerveza, marchando ahora mismo. Vale, eso ya lo deja como completado. Vale, ¿de qué ser? Yo solo soy quien cocina, chico. ¿Qué pasa? Eh, vale. Ajá, a ti te quería hablar, yo. Te explica mucho para nosotros que hayas devuelto la garra donde le corresponde. Gracias. ¿Que te ha pedido qué? ¿De qué estás hablando? Ese idiota celoso. ¿Se cree que puede engañarme para que no vuelva a ver a Sven? Gracias por contarme la verdad. ¿De querías hablar con Sven? Seguro que él también te dará las gracias por defender su nombre. O sea, te darán de hostias. Con este que es Sven no me cae bien. Eso era lo que quería oír. Buen trabajo. Creo que te mereces un poco del oro de mis propinas de la posada. Vale. Más vale que me ponga en marcha. Estoy pensando que no me van a dejar dormir allí por el simple hecho. Ya que solo tiene una cama. Vale. Pues a descansar aquí. Tenemos habitaciones y comida. También unidas y yo cocino. No hay mucho más que comer. Ajá. Tú eres esa persona de fuera que anda husmeando por ahí. Bueno. Relaja la raja. Claro. Es tuya por un día. Ah. Nunca podría cambiar de parecer. Ojos que no ven. Corazón que no sean fe. Corazón que no sean fe. Dame una jarra de cerveza. Marchando ahora mismo. ¿Será que? No, tampoco. Esta es una oda a los devotos protectores de Skyrim. Los imperiales. Bueno. Vamos a brindar por nuestra juventud. Y por nuestro... Son las siete. ¿Qué tal si dormimos hasta las cinco? Unas cinco. Esto sigue ahí. Y siguen sin saber cómo curarlo. No. Dormir me impide descansar del todo por culpa de la enfermedad. Vale. Me queda... Ah, y de todas las cosas que tengo no hay ningún ingrediente para curarlo. Si. No es que no. Recuperaremos lo que fue nuestro hogar. A nuestros enemigos. Tenemos hábitat. Echa un vistazo. No sé. Hasta la próxima. Tú eres esa persona de fuera que anda ausmeando por eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Dormir? ¿Sí? ¿Sí? Es nuestro hogar. Lucharemos... ... y nunca daremos nuestro brazo atormentado. En fin. Ah, no. ¿Qué? Pensé que abría para nadie. Pues al norte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Soy la bienvenida. Soy el... Echa un vistazo. Gracias. 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 Buf. Gracias. 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 ¿Podrías. ¿Puedes decir? ¿Podrías llevarme a mi padre? No Rocket. ¿Podrías llevarme a mi padre? ¿Podrías llevarme a mi padre, Provencio Benichi? Es el administrador del yarl, el sabrá cuál es el mejor momento para ofrecérsela. Gracias. Mm, mucho. Yo diría que gozamos de prosperidad. Casi nadie pasa hambre. Siempre y cuando estén dispuestos a trabajar. La ciudad se encuentra gobernada por el yarl de la cuenca del dragón. Allí está la fortaleza. En lo alto de la colina. Pero supongo que lo que más te interesa es Jorvasker, bastión de los compañeros Sus gestas y su valor en la guerra son... legendarios No olvides echar un vistazo por la tienda si necesitas algo Bueno, que ya que estamos Gracias por ver el video No, no tengo nada Tengo buenos artículos si quieres contar algo Dentro hay más Si quieres cazar conmigo, tus piernas deben ser rápidas y tus ojos aún más Ni el mismísimo Isgramor tendría paciencia para tratar con toda mi misma Mi madre fue una compañera, y su madre Y todas las mujeres de mi familia hasta los tiempos de Hroth y Espada Negra Permanecí con mi padre en los bosques hasta que tuve edad suficiente para la prueba Cazábamos todo lo que se podía cazar Fue un buen entrenamiento Mi madre no vivió el tiempo suficiente para verme unirme Pero yo lucho para honrarla, a ella y a todas las hermanas de escudo a través de los tiempos Cotlack dice que no hay que preocuparse A mí me preocupa que un puñado de mequetrefe se estén alcanzando la gloria mientras nosotros estamos al margen Pero seguiré las órdenes del anciano como siempre No eres de aquí, ¿eh? Una orden... Y aparecemos para solucionar problemas si la paga es buena Bueno, todos ya logramos Hasta luego Dicen que a Helgen lo golpeó un dragón Si uno de esos horrores... Yo me siento mal, pero tú tienes un aspecto... Solo cuando puedo Pero mal rayo me parta si no estoy casi sobrio Eh, en la yegua banderada tienen una botella de cerveza argoniana De la buena Consíguemela Ni siquiera se enterarán de que falta Venga Cerveza argoniana Casi puedo saborearla Claro, lo que quieras Trabajo para Vélezor en su almacén Vendo fruta madura y verdura He pasado mucho tiempo en los puestos del mercado para aprender el oficio de Mercader Necesito experiencias y pretendo regentar una posada algún día Cuando hayamos ganado suficiente dinero comerciando con las caravanas callitas Pienso comprarle la yegua banderada a Junta Antes de que mis padres fallecieran, les dije que algún día sería la mejor comerciante de todo Skyrim Conocí a uno de los jefes de las caravanas, Madran Dijo que me ayudaría a empezar si le llevaba un colmillo de mamut Pero es más fácil decirlo que hacerlo Lo harías Si encuentras un poco, quizá pueda enseñarte un par de cosas sobre el comercio para que puedas hacer buenos negocios en el futuro Sí, esos callitas se ganan la vida viajando y vendiendo sus artículos Debe de ser duro Skyrim ya es un lugar inhóspito para quienes viven bajo techo Y lo peor es que no son bienvenidos en las ciudades Nadie se fía de ellos Pues de hecho sí Por lo que a mi respecta han sido justos conmigo Y un nórdico distingue a un mentiroso nada más verlo Pues lo mismo que cualquiera Que son los hombres gato de Elsweyr Guerreros formidables y buenos comerciantes Según tengo entendido Elsweyr no se parece en nada a Skyrim Tiene bosques tropicales y desiertos de arena Parece espantoso Hasta la vista La vida ya es bastante dura de por sí Sin que todos esos hombres me pidan la mano Pero ese bardo es el peor de todos Ese bardo, Mikael Está pidiendo a gritos que le corten la garganta Por la forma en que va por ahí hablando de mí Lo he oído japtarse en la yegua banderada Diciendo que me conquistaría como un nórdico somete a cualquier mala bestia Bah Si quieres intentar, voy adelante De todas maneras no te vayas a pensar que puedes meterle algo en esa cesera de granito Ni te imaginas La mitad de los hombres de carrera blanca me han pedido la mano Algunos hasta estaban solteros Nunca lo entenderán No hay flores ni palabras melosas suficientes en este mundo para hacerme cambiar de parecer Ahora mismo, lo único que me importa es mi hija Mila Ningún hombre se interpondrá entre mi pequeña y yo Echa un vistazo No lo olvides Frutas y verduras frescas todos los días Más o menos Más o menos Está junto a la puerta principal de la ciudad Él está en la tienda y yo tengo este puesto Echa un vistazo Más o menos ¿Vas al distrito de la nube muy a menudo? Ah, ¿pero qué digo? Pues claro que no. ¡Yupi! Bueno, eso, pues. Es una lástima, ¿verdad? Este es el verde oro. El verde oro fue trasplantado aquí cuando solo era un arbolito durante los primeros años de Carrera Blanca. Los discípulos de Kinari sentían algo sagrado en él y venían desde muy lejos para oír cómo los vientos de la diosa mecían sus ramas. Ellos construyeron el templo. Por supuesto, ya no hay tantos peregrinos actualmente. Al este de aquí hay una arboleda escondida, donde se encuentra el brillo de los antiguos. Es el ser vivo más antiguo de Skyrim y quizás de todo tan brillo. El árbol que tenemos aquí en la ciudad creció a partir de un esqueje de este árbol. Todavía puedes sentir la gloria del árbol materno a través de él. Hasta su nombre es como un eco. He pensado en ello. Árboles como este nunca mueren realmente. Solo duermen. Creo que si tuviéramos savia del árbol originario, podríamos despertar a su hijo. Pero aunque pudieras llegar al brillo de los antiguos, no podrías perforarlo. No con ningún metal normal. El brillo de los antiguos es más viejo que el metal. Procede de una era anterior a hombres o elfos, para poder tener algún efecto en él. Tendrás que vértelas con las brujas, cuervo. He oído que crearon un arma para sacrificar Esprigan. Se llama Azote de Ortigas. Esas brujas me aterran, o ya habría ido a buscarla yo. Tu espíritu es fuerte. Que los vientos de Kinnaref guíen tu camino. Lo tienen en un nido de las brujas cuervo llamado la Roca Huérfana. Bueno, ¿has recuperado ya el Azote de Ortigas que tenían esas asquerosas brujas cuervo? En cierto modo, sí. Al principio parecía una cosa lejana, presente solo en la conversación informal de guardias y comerciantes. Cuando los soldados heridos regresaron de la batalla, hice lo que pude por ayudarlos. Al ir llegando más heridos y enfermos al templo, mis labores de sanadora se impusieron a mis deberes de sacerdotisa. Solo deseo que la lucha acabe para poder ocuparme otra vez del templo. Así es. Estoy a cargo del templo que hay en esta ciudad. Las divinas bendiciones de la diosa sin duda han contribuido a que Carrera Blanca se convierta en una ciudad próspera y opulenta. Después de todo, es ella la que trae la lluvia a nuestras cosechas y el buen tiempo durante los días de recogida. Que los vientos de Kinnar encerrarse... Sé que el honor de tu familia es importante, pero no nos lo podemos permitir. He tardado mucho en descubrir ese antro de ladrones. Ahora no voy a abandonar, y yo solo no conseguiré la espada. Dejarás que tu esposa y tu hija mueran de hambre con tal de conseguir una espada oxidada. Bueno, ¿has recuperado ya el azote de orgullos que tenían esas asquerosas brujas fuego? Seré franca contigo, o consigues esa espada, o conservas a tu esposa. Si sales por esa puerta, no estaré aquí cuando regreses. Pero todo este tema de los dragones... ¿Te encuentras mal? A mi Safio no le gusta que me haya pasado tanto tiempo buscando la vieja espada de mi padre. Alimentó a toda su familia con las monedas que ganó usando esa arma. No pienso dejar que se llene de polvo en la sala de trofeos de algún ladrón. La he seguido hasta a un grupo de bandidos que hay cerca, pero no estoy loco. Para conseguirla necesito a la guardia de carrera blanca o contratar a los compañeros. No sé por qué te estoy diciendo esto, pero si la encontraras en uno de tus viajes, te estaría agradecido. ¿Puedo enseñarte algunas cosas? Vaca. No, no lo soy. Parece que tenemos algo en común. No, soy un barrio rojo. Mi familia procede de la provincia imperial. Ah, pero me fui de casa cuando era un chaval. Desde entonces he estado tan tiempo. ¿Ciencun... Safir? A ver. Vale, esa me interesa. Y esta me interesa. ¿Dónde ha quedado? Vale, esa queda ahí. Y el de la esposa. No, si no vas. No me marca el de las brujas. Sí. Eso ahora me queda. Vale, yo estaba buscando... El templo... Vale, está delante. Bueno, has recuperado ya el azote de orquídas que tenían esas asquerosas... Yo quería curarme. Otsch. Venga. ¿Entonces estoy curado ya? Oh yeah. Estoy curado. Madre, y la bendición que me ha dado. Pues no, o sea... Vale. ¿Sí? Arreglo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, ¿qué tal? Sí, durante su vida mortal. Talos gozaba de una habilidad. Talos dominaba el poder del amor. En las tierras del sur, se le conocía como Tiber Septim. Tan grandioso fue su reinado en vida. Si tienes más curiosidad, estoy seguro de que podrás... Porque el que se hace llamar emperador es un... Oh, sí. Accedió a este... Pues... Yo lo llamo Blasphemia. Una auténtica. Permíteme que te diga algo. Cirodi. ¡Ja! Que vengan a por mí. No les temo. Pues Talos es mi aliado. Pero fuiste un hombre. Sí. Ay, dramático. Has probado a trabajar con mercenarios. No te doy. No te doy. Espero que todo esté en orden. No te doy. No te doy. digna de un Jarl, tanto de día como de noche por favor, mi señor no es momento de imprudencia ¿qué significa esta interrupción? el Jarl Valkroof no recibe visitas ahora se va bueno, eso explica por qué te han dejado pasar los guardias vamos, el Jarl querrá hablar contigo en persona ¿estuviste en Helgen? ¿viste al dragón con tus propios ojos? ¿en serio? vaya no te andas con rodeos sobre tu pasado criminal pero no es asunto mío a quien quieran ejecutar los imperiales especialmente ahora lo que quiero saber es qué sucedió exactamente en Helgen Morismir Irile tenía razón ¿qué dices ahora, Provencio? ¿debemos seguir confiando en que nuestras murallas resistan? ¿contra un dragón? mi señor deberíamos enviar tropas a Cauce Boscoso en el acto si ese dragón acecha en las montañas el peligro que comen es inminente el Jarl Valkroof lo tomará como una provocación asumirá que nos preparamos para unirnos al bando de Ulfrey y atacarle no deberíamos no me cruzaré de brazos mientras un dragón quema mi fortaleza y masacra a mi pueblo Irile envía un destacamento a Cauce Boscoso de inmediato sí Millar si me disculpas regresaré a mi puesto será lo mejor bien hecho bien hecho viniste a buscarme por iniciativa propia has hecho un gran servicio a Carrera Blanca y no lo olvidaré toma una pequeña muestra de aprecio hay otra cosa que podrías hacer por mí tal vez algo a la medida de tus particulares habilidades sí ya fui al tubo ven busquemos a Farencar mi hechicero de la corte ha estado investigando un asunto relacionado con esos dragones y con rumores sobre ellos parenga creo que he encontrado a alguien que podría ayudarte con tu proyecto del dragón quiero que le cuentes todos los detalles así que el JAR piensa que puede serme de utilidad sí debía de referirse a mi investigación de los dragones sí me vendría bien alguien que me trajese cierto objeto bueno cuando digo traer me refiero a adentrarse en unas peligrosas ruinas en busca de una antigua tablilla de piedra que podría estar ahí eso lo tengo directo al grano nada de tediosas preguntas sobre motivos y procedimientos me gusta que dejes esos detalles a tus superiores me han dicho que hay cierta tablilla de piedra en el interior del túmulo de las cataratas lúgubres una piedra de dragón que supuestamente contiene un mapa de lugares de enterramiento de dragones ve al túmulo de las cataratas lúgubres encuentra esa tablilla que sin duda estará en la cámara principal y tráemela es sencillísimo sí de las cataratas lúgubres ya la has encontrado tú no eres como esos brutos que el giard acostumbra endosarme de eso tendrás que hablar con el giard o quizá con su administrador avenichi seguro que uno de ellos te compensará como mereces ¿vienes a Cuenca del Dragón para discutir por el conflicto actual como los demás grandes guerreros? aprendiendo el oficio para empezar tendrás que aprenderte un encantamiento coge un arma o armadura encantada y usa el encantador arcano para descubrir sus secretos ten en cuenta que el objeto queda destruido en el proceso así que obra con cautela una vez que conozcas un encantamiento necesitarás una gema de alma llena y un objeto que encantar para hacerlo también deberás usar el encantador arcano por supuesto tengo a la venta todo cuanto necesitas si tienes el oro necesario pues sí creo que sí técnicamente claro en la ciudad también hay un sacerdote una sacerdotisa un alquimista y seguro que otros practicantes de magia ah ahora que caigo hablando de alquimistas tengo sales de escarcha para arcadia me pidió que se las consiguiera para una de sus pociones serías tan amable de llevarle estas sales de escarcha por mí seguro que arcadia te recompensará de algún modo bien está claro que eres más competente que yo para esta clase de tareas serviles que mamás que mamás me resulta tediosa ¿entenderías lo que quiero decir? probablemente no mientras me dejen llevar a cabo mi investigación en paz no me importa quién dé las órdenes mira soy un hombre ocupado y tus absurdas preguntas me aburren soberanamente buenos días Farengar tienes que venir enseguida han avistado un dragón en las proximidades tú también deberías venir un dragón qué emoción dónde lo han visto qué hacía yo me tomaría esto más en serio si fuera tú si un dragón decide atacar carrera blanca dudo que seamos capaces de detenerlo vamos y bien Kirillet me ha dicho que vienes de la atalaya oeste sí mi señor dile lo que me has dicho a mí sobre el dragón así es vimos cómo venía desde el sur era muy rápido más rápido que nada que yo haya visto antes ¿qué hace? ¿está atacando la atalaya? no mi señor simplemente volaba en círculos cuando me fui nunca he corrido más rápido en mi vida pensé que vendría por mí sin ninguna duda buen trabajo hijo a partir de ahora nos encargamos nosotros ve a los cuarteles a comer y descansar te lo has ganado Kirillet más vale que reúnas a unos guardias y bajes allí ya he ordenado a mis hombres que se agrupen en la puerta principal bien no me falles no hay tiempo que perder en ceremonias necesito tu ayuda de nuevo quiero que vayas con Kirillet y le ayudes a luchar con ese dragón sobreviviste a Helgen así que tienes más experiencia con los dragones que nadie de por aquí no se me ha olvidado el servicio que me prestaste al recuperar la piedra de dragón para Farenka como muestra de mi aprecio he dado instrucciones a Abenichi para que te permita adquirir una propiedad en la ciudad y por favor acepta este regalo de mi arsenal personal ayuda a Irillet a matar al dragón antes de que pueda atacar Carrera Blanca pero no puedo arriesgarlos os necesito aquí buscando la forma de defender esta ciudad frente a los dragones como ordenes una cosa más y esta no es una misión de muerte o bolonia envidio tu oportunidad para verte te lo diré en términos si la comarca se enferma espero que te baste con esta respuesta buenos días soy la cautela personificada vale vienes a Cuenca del Dragón para discutir por el conflicto actual como los demás grandes guerreros calentacor check y y y No, 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 no. No, no, no. ¿Un dragón está atacando la atalaya hoy? ¿Un dragón? ¿Has oído bien? ¡He dicho dragón! No me interesa saber de dónde ha salido o quién lo ha enviado. Lo que sé es que ha cometido el error de atacar Carrera Blanca. Pero, Edekan, ¿cómo combatimos contra un dragón? Es una pregunta lógica. Ninguno de nosotros ha visto nunca a un dragón ni esperaba enfrentarse a uno en combate. Pero estamos obligados a enfrentarnos a él. Pero conseguí llegar hasta lo más alto. Soy el dueño de la granja Escalofrío. A nuestras familias. ¿Os creéis dignos de llamaros nórdicos y huís de este monstruo? ¿Váis a dejar que me enfrente a esa cosa yo sola? No, no, Edekan. Está en juego algo más que nuestro honor. Pensadlo. Es el primer dragón que se ve en Skyrim desde la última era. Nuestra será la gloria de su muerte si me acompañáis. Sabía que algunas frutas crecen mejor con el frío. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a matar a un dragón? Sí, sí. Eso es. Avancemos. Bueno, hora de la primera gran batalla. Quería haber apilado las armas, pero tendrá que esperar. Vienes a charlar con esta anciana, ¿eh? A hacer tu buena acción del día. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien. Buen, ya están llamas, ya pinta mal. Por ahora no hay indicios de ningún dragón Pero sí que parece que ha estado aquí Sí Sé que no pinta bien Pero tenemos que averiguar qué ha ocurrido Y si ese dragón sigue merodeando por aquí Dispersaos y buscad supervivientes De modo que manera que no se preocupen No se preocupen No retroceden Aún está aquí en alguna parte Ha atrapado a Joroki y a Thor Cuando intentaban ponerse a salvo Guardias, ¿qué ha ocurrido? ¿Dónde está el dragón? ¡Rápido! No lo sé Que Kynareth nos salve Ahí vuelve ¡Ahí viene! Poneos de cubierto y no falléis ni un disparo ¿Dónde está? ¡Ah! Ahí está Así como idea loca, no tendría uno de aguantar el fuego, ¿no? No... Bueno... No... 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 Te voy a dejar hecho un colador... Ouch... No... No... Vale... Vamos a ver... Segundo intento... No... 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 ¡Eres valiente, Balanjo Kron! ¡Tu derrota me llena de alun! ¡Mira! ¡A ver si esto pueda! Se diría que no. No, 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 no. Corre. El Grah, había olvidado que gran entretenimiento podéis ofrecer los mortales. No. ¡No, Bakun! ¡No! ¡No! ¡No, Bakun! ¡No! 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 Eso lo que hiciste, ¿no es cierto? Absorber el poder del dragón. Solo hay una forma de averiguarlo. Intenta gritar. Según las leyendas de la antigüedad, solo los sangre de dragón pueden gritar sin instrucción de la forma en que lo hacen los dragones. ¿Sangre de dragón? ¿De qué hablas? Exacto. Exacto. Mi abuelo solía contarme historias de los sangre de dragón. Como el mismo Tiber Septim. ¡PUS! ¡PUS! La historia antigua habla de los sangre de dragón que podían matar dragones y absorber su poder. ¡Tú debes de ser de esos! ¿Qué dices, Siriles? No has dicho ni una palabra. Vamos, Siriles. Dinos, ¿tú crees en eso del sangre de dragón? Algunos de vosotros haríais mejor en estar calladitos en vez de osmear en asuntos de los que no sabéis nada. Aquí hay un dragón muerto, lo que nos indica un hecho innegable. Ahora sabemos que podemos matarlos. Pero no necesito a ningún mítico sangre de dragón. Alguien que sepa cómo abatir un dragón me basta. Tú no lo entiendes, Edekan. No eres nórdico. He cruzado Tamriel de lado a lado. He visto muchas cosas tan insólitas como esta. Os aconsejo que os fiéis más de la fuerza de vuestra espada que de los cuentos y leyendas. ¿Eso ha sido gritar? ¿Eso qué hacías? Tiene que serlo. Eres sin duda un sangre de dragón. No sé nada de ese asunto del sangre de dragón, pero me alegra que estés con nosotros. Más vale que vuelvas a Carrera Blanca cuanto antes. El Jard Bargrus querrá saber lo que ha ocurrido aquí. Vamos a cargar con esto. Vale. Voy a dejarlo aquí. Y voy a ir andando hasta allá para vender los huesos. Y continuaremos en otro piso. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.